Tenemos un juegazo, uno de mis juegos favoritos de lucha libre, claro que sí WWE 2K15 Hoy tendremos un reto, el reto de Roya Rumble ¿Cómo va a ser esta locura? Bueno, antes de explicarles las reglas, nos vamos primero en opciones Y en la jugabilidad quiero mostrarles que está en leyenda y ese va a ser nivel que la vamos a jugar Claro que sí, nada de difícil, nada de normal, nada de fácil Leyenda, papá, nivel leyenda Esto se va a poner feo Claro que sí, ahora sí, ¿qué vamos a jugar? Roya Rumble ¿Cómo lo vamos a jugar? Bueno, súper sencillo Son 30 oponentes que van a ir pasando de forma consecutiva al ring y lo tenemos que ir sacando Claro que sí, nosotros vamos a hacer el personaje número uno, el primer personaje que va a estar en el ring Y tendremos que ir sacando a cada uno de los personajes que vayan llegando En el momento que nos saquen a nosotros, se acaba el gameplay Esto terminará más pronto de lo que crees Se acaba el gameplay, claro que sí Así que este va a ser el reto, vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a luchar y vamos a ver si sacamos a los 30 Claro que sí, ¿cuál va a ser mi personaje? Bueno, yo voy a elegir mi personaje favorito, el personaje con el que me destaco un poco más Que es Rey Mysterio, claro que sí Rey, Rey, señores, el volador Rey, claro Bueno, el atuendo vamos a ponerlo aleatorio Y el orden de entrada va a ser el número uno Vamos a ser el primer personaje que tenemos que sacar a todos los 29 restantes Claro que sí Y bueno, sin más nada que decir, vamos a iniciar los combates, la lucha Vamos a darle con todas Ven acá, señores, bueno, primer enfrentamiento contra Santino Ven acá, pum, eso es Hay que tratar de salir con todas, pero no Trataré de mantener fuerza Eso Vamos a sacarlo Uy, casi, casi Bueno, vamos a recuperarnos aquí Bueno, Santino, ahí Pum, agarra ahí, señores Bueno, Rey, Rey Rey, Rey, ven acá Uy, no Ven, eso Sácalo Sácalo, pues Debemos que se peleen, tranquilo No pasa, no Eres un cobarde Ah, por cierto, quiero comentarles que cambié de silla En otra sillita, la anterior estaba Estaba En unos movimientos medio raros Va para afuera Bueno, el primer enemigo que hemos sacado A Santino Tenemos un movimiento personalizado Vamos a dejar que esta gente se pelee ahí Tranquila Pum, eso Uy, cuidado ahí Señores El grito vino con toda Movimiento personalizado Ven acá Pum Eso es, Rey, Rey Tenemos un remate ahí Sácalo Tú sí puedes Sácalo, papá Sácalo Por eso que Señores, remate Remate Uy, no ¿Qué pasó? No Ven acá, que va para afuera Señores, tenemos a otro aquí entre las cuerdas Entre las cuerdas, señores Y este va para afuera Este va para afuera A menos que me moleste uno Pum Eso es, señores Creo que es el segundo que hemos sacado Y tenemos el tercero aquí Tenemos el tercero aquí, señores Y Pa' afuera, señores Pa' afuera Bueno Tenemos Empezamos bien Empezamos bien Sácalo, pues Sácalo Nosotros aquí celebramos Tranquilamente Uy Todos con Rey Bueno, el que viene es mío El que viene es mío El que viene es mío Ven acá, ven acá Te estoy esperando Uf Estoy esperando Estoy Pum Agarra ahí Movimiento personalizado Para que le duela Ahí Movimiento personalizado Pum Agarra ahí Eso es Tenemos remate Pero lo vamos a sacar con el remate, papá Eso es Señores Nos están dando unos pequeños golpecillos Remate 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 Señores Pa' afuera Uy Bien Bueno No duró nada Uy Pum Pa' afuera Señores Contra Randy Contra Randy Me deja de pegarle al compa Agarra ahí Eso es Restriégatelo Quedó una posición muy extraña Eh Pa' compas Eramos compas ¿Qué pasó? No No puede ser Señores Nada, nada, nada Ven acá El compa me traicionó No, no No Compas Le sacaron sangre también ahí Dale duro entonces Randy Termina con él Randy Ay Bueno, Randy sacó a uno ya Pum Ven acá El compa Por estar traicionándome No Eso fue por estar traicionándome Levántate papá Para que ayudemos a Randy Levántate ¿Qué pasa? No Se murió Está dando lástima ahí No El rey Levántate Estamos en el enemigo número 10 O sea El que va a entrar ahora Señores Hay que sacarlo Va pa' afuera Ahí no Va pa' afuera Y pa' afuera señores Otro más No Ese no duró Fue nada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Randy ¿Qué vas a hacer Randy? Movimiento personalizado Uy Cuidado ahí Uy No Randy Cálmate Randy No Randy Me tiene Eso Dale Unas cachetaditas ahí Para que agarre el mínimo a Randy Vamos a ayudar a Randy aquí Vamos a ayudar a Randy Bien No durates nada Jay No durates nada Papá Bueno El número 11 Jericho Eso Tenemos un remate Tenemos un remate Pero Dale remate Uh no Me la devolvió Me lo devolvió Teníamos para sacarlo Con remate Uy Vamos a dejar que esta gente se pegue ahí Vamos a recuperarnos Bueno No va para afuera Jericho Va para afuera Va para afuera Señores Una dupla con Randy 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 Aunque Randy a veces se pone loco Se pone loco ahí Hay que va para afuera Hay que darle sus golpes Hay que darle sus golpes Hay que darle sus patadas Señores Eso Una patadita ahí en la espalda Para que agarre el mínimo Te lo dejé Te lo dejé Compá Y te lo dejé Para que le de ¿Vas a fallar o no? Randy No ha aguantado mucho Pero ya va Ya vas para afuera Randy Ya vas para afuera Uy No Ay no No puede ser Señores Ha aguantado Mira Va a sacar otro más Nosotros le ayudamos Siempre y cuando vaya sacando gente No Y bueno Uno más Uno más que cae en la dupla Rey Randy Claro que sí Bien Tenemos un remate Tenemos un remate Bueno Roman Rey Roman Rey Señores Roman Rey Uy cuidado Te ayudo Randy Te ayudo Randy No te preocupes No te preocupes Eso 6-1-9 Papá Ahora viene un momento épico Así que os pido que lo saboreéis Ajá Porque Eso es por estar pegándole a Randy Papá Randy es la dupleta aquí con Rey Rey Señores 6-1-9 6-1-9 Rey Rey Pum Para afuera Señores Esto es espectacular Pum Uy no no Es para Randy Calmate 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 Nada contigo Somos compas Randy Somos compas Le no ha hecho bastante daño Nos ha hecho bastante daño Bueno Sacamos a Sacamos a Pum Para afuera Señores No 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 Uy Uy no 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 Vienen los dos Vienen los dos No Así no se puede Ayúdame Randy Ayúdame como yo te ayudé Eso es Randy Eso es No Conmigo no 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 Que no me dejan quieto Que no me dejan quieto Uy Ay me salvé No Bien Movimiento Ah me lo quitaste Verdad Bueno Randy Randy Vamos a ayudarte mucho Pero Vas para afuera Randy Vas para afuera Randy Señores Pum Dale Que recarga No la vida O sea la energía La barrita de abajo La La moralita Porque si no No vamos a poder hacer más Dale Dale papá Dale Va para afuera El Otro más Señores Uy 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 Bueno El número 17 Uy Vamos bien Vamos bien Sácalo compa Sácalo Sácalo compa Tú puedes Dale que va para afuera Dale que va para afuera Eso es Movimiento personalizado Que estás celebrando tú papá Que estás celebrando Si todavía Randy está aquí Todavía Randy está aquí señores Eso es Uy cuidado Con el otro compa Uy señores 619 otra vez 619 otra vez 619 Señores remate Quítate papá Quítate Quítate No Mirad No está andando Pero Castigo El bueno No ya ya Uy No En tu cara Tremenda paliza Eso Bien 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 Volando Señores Eso es Bueno sacaron El negrito El negrito sacó a uno más Tú vas para afuera No Ay mira Se fue muy rápido No Eso Ay que me agarró uno Me agarró el otro No Tendremos que huir Señores Tendremos que huir Bueno llegamos al número 20 Uy bien Eso No 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 Ay no Mira estamos Recibiendo daño Pero Purísimo Se murió Rey Rey Se murió Ahí Eso Vas para afuera Y tú también vas para afuera Señores Vamos 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 Rey Rey Vamos Rey Rey Pum Eso es Señores Vamos en el oponente Número 21 No Que ya no estamos Para pelear con No Mira Eso Mucha locura Cálmate Déjame quieto Bueno Oponente Número 21 Es el que está aquí No Tenemos que Quitarnos de aquí Ya No No Señores No 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 Y si mi gente Nuestra marca Del día de hoy fue hasta el 21 Aunque hay que superar este reto Claro que sí, el reto del Royal Rombo De los 30 enemigos, claro que sí